El director de salud de Panamá Oeste, el doctor Kevin Sedeño, se refirió a la situación del hospital Nicolás Solano en el distrito de La Chorrera, que tiene problemas de abastecimiento de agua potable y también con los acondicionadores de aire. Sí, realmente se debió a un daño cerca de la planta potabilizadora de La Chorrera, por lo cual nosotros solicitamos apoyo a LIDAN, a las oficinas regionales, que nos abastecieron ininterruptivamente con tanques, cisternas. Sin embargo, la capacidad de agua necesaria sobrepasaba lo de los cisternas, así que solicitamos apoyo a la regional de Arreján y sobrevivimos. Además de eso, nosotros hicimos los trámites necesarios para abastecernos de un pozo cerca, brocal del hospital Nicolás Solano y vamos a hacer la gestión de abrir un nuevo pozo cerca de las instalaciones del hospital para mantenernos. Bueno, realmente lo que ocurre es que estamos en un momento de mantenimiento de uno de los equipos de climatización. Pues ese mantenimiento implica una reducción de las actividades que se realizan y una vez termina ese mantenimiento, pues obviamente se renuevan a toda la cirugía. Es importante recalcar que el hospital Nicolás Solano ya tiene una vida de 26 años. Inicialmente iniciamos con 7 quirófanos, ahorita estamos solamente con 2 y esperamos que en los próximos años restablecer nuevamente los quirófanos faltantes.